A ver el sapucay A ver el sapucay Vamos, vamos a pasar el río Vamos a pasar el río A no quedarse sentado Vamos, vamos a pasar el río 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 Un saludo para el amigo Juan Vamos, vamos a pasar el río Vamos, vamos a pasar el río Vamos, vamos a pasar el río Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va, si aún me sigue amando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos llegó, la banda comienza el show! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos llegó la banda comienza el show Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos llegó la banda comienza el show Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos llegó la banda comienza el show Sabor, sabor Es eso vamos, vamos bailando, habilita la pista eh, vamos sacando el frío El show en vivo comienza así, de esta manera Y con las palmas, las palmitas bien arriba Todos invitados, vale Sabor, sabor Grrrrrr Hu 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 Ho ha 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 Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás un perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Dígase con la tutea de mí Pronto pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la rebaixa de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Afuera comadreca, afuera ¡Vamos! Si es, si, así Burlante de mí Mañana será mi revanche Sabrás lo que sufrir Si es, si, así Burlante de mí Mañana será mi revanche Sabrás lo que sufrir Continuamos, continuamos A ver la gente De por allá al fondo Arribándose Esto con las palmas Bien arriba A ver por ese lado La gente de allá atrás Las palpitas bien arriba A ver Los invitamos todos A la pista, dale Continuamos Más sabor Con más ritmo Con otro clásico Que dice así ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Arriba A bailar, bailar Pero claro Así es el pasito Mira Y nadie lo baila mejor que él ¡Sí! 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 Yo quedé cómplica Bájela siempre ¡Oscuridad! Y brindan hacia el cielo Nadie entiende nada de lo que sucederá ¡Suave! ¡Suave! Se vuelve a la luna Todo lo que uno Con la luna de verdad ¡Buenísimo! Ejo su reflejo Lito su gran miento Al mundo iluminará ¡Ah, no! ¡Iluminará! ¡Cómo dice! ¡No me lo creo, Julián! ¡Eso! ¡Sí! 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 Másima que Si sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que está Tu debida Solo es mis sueños Y se me anda Oh, 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 oh Todo junto a ti Me parece realidad Esté como la estrella, que yo nunca pudiera alcanzar Me alejabas más y más, el de mi ciudad Y estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo Vientes a mi lado, y si no me te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo Y lo creo Y estoy tan enamorado, que aún no puedo creerlo Vientes a mi lado, y si no me te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo Y lo creo Y quiero las palmitas, venga, venga, las palmas, viene arriba A todo el mundo, vamos, gente de las lajas Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Sí? La manito viene arriba Y hacemos palmas Y dale, dale Y dale, dale Mueve las patas, por favor Después de tanto tiempo, no quiero ni acordarme de lo que ayer viví De ti, mi amor, espero que a ti no te importaba nada de mí Por lo que tú hiciste, no quiero que tú vuelvas en mi corazón No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos No es lo que pasó Oh, 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 oh Como dices que te eras la jamás Y ahora Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú Ya no tendrás con quien pagar Ya nunca más volveré a ti Ya nunca más tú me tendrás Y dale, dale Y dale, dale Te vi Te acabo de ver Eso es lo malo Y se fue, y se fue ¡Aplauso! Muy buenas noches Gracias por sus aplausos ¿Cómo les va, gente de Las Lajas? ¿Todos bien? ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Bueno, me alegro Muchísimas gracias a todos por estar esta noche Y quedarse con este frío La verdad que muy contentos de estar nuevamente Aquí con ustedes Venimos de Neuquén Somos sueños eternos Como decían las chicas representadoras Hacemos tributo a la nueva luna Para los que no los conocen Espero que sea el agrado de todos ustedes ¿Continuamos? ¿Tienen frío, no? ¿Seguimos? Pero claro que sí Vamos a continuar con Mascumbia Cuando quieran nomás, maestro La manita es bien arriba A ver de un lado para el otro Como dicen ¡Eso! ¡Eso! Que me ame y que en verdad me quiera ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh, uuh! ¡Vamos, usted! Oye, qué sabor Así se baila Necesito una compañera Que me dame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Y en su alma tenga humanidad Que conozca el dolor Que valore el amor Nos vamos derecho a la estribilla a ver cómo dice Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo retener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo retener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Pasó el tren Me creíste presa fácil Para ti Pero te viste la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me apretaré yo nunca Ni seré juguete Con quien te diviertan Sé que tú solo pretentes Hacerlo en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló contigo Porque justo a tiempo Tu edad me cuenta Pero claro No lo niego a punto Estudé De caer Y te lo aseguro Que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la bordo Todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto el pobre Y sin mi cariño Me vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va a celebrar Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí ¡Como, como, como, como! Continuamos, continuamos Se falta la gente allá al fondo A ver que se arrime a bailar A ese costadito también Vamos, así nos pasa el frío, chicos Seguimos Con otro clásico viejito Dice más o menos así A ver Cómo me gustan las viejas Pero claro Las viejas canciones Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timor Cumbia, papá Cumbia, papá Cumbia Y de la mejor Pero claro, papucho Así se baila Así se baila La vueltita, la vueltita Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¡Eso! Soy un barco a la deriva Que no encuentro la salvación Y con tu nave quiero volar Hacia algún sitio donde anidar Que es mi imagen que me ata Que no me deja marchar Como un hojita seca que el viento va Así voy yo Cuando no hay nada Como un hojita seca que el viento va No vamos a descanzar Como un hojita seca que el viento va Como un hojita seca que el viento va Así voy yo Cuando no hay nada Como un hojita seca que el viento va Vamos a descanzar Como un hojita seca que el viento va ¡Qué sol, qué sol! ¡Ey, ey! ¡Vamos, Gabriela, por favor! Y dale, 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 con la Irma Y dale, 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 con la Irma Y dale, 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 dale ¡Sácame el puñal! ¿Se fuiste, Chori? Perdón, perdón Dime qué ha pasado con tu amor Que no te lo siento como ayer Será que otro de a ti llegó Y te olvidaste de... Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón ¿Por qué buscaste otro amor? Y dime lo que pasó De mi lado, todo mi amor Dime qué fallé Si te di mi corazón Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime qué fallé Mejor apetito Te viene todo mi querer Chocaron Chocaron ¡Vamos! 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 Sentimiento y sabor ¡Oh, oh! Y me lo juro ¡Vamos! 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 Cala a bailar, como, apriete, apriete, oh, oh, guinecióloga del amor. Como fui a enamorarme de ti, yo sabía que no era bueno, cuando tus ojos se me vi y dije que ya no era tú, de mi alma el dueño. Como fui a enamorarme de ti, si a ti te he sido eso y de pena, como, porque te encontré, o cuando me libré de mi cadena, como dice él, como fui a ti, que se escuche de fuerte, yo sabía que no era bueno, como fui a caer en este amor, que mata, que encierra ante la angustia, que mata, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida, cual pétalo rojo. ¿Cómo dice él? ¿Qué tal mis brazos tan vacíos? ¿Cómo dice él? ¿Qué tal qué? Lógic. ¿Qué tal mis brazos tan vacíos? 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Para mi mamá! No quiero verte llorar No importa que te hagas derecho Sé que no tengo derecho De tu dolor y chica Si te invirtieron, perdona Si te callaron, olvidar Mejor disfruta la vida Que un nuevo día se asoma Lo que la vida te ofrece Oh, no Nadie tu santo merece Nunca, nunca ¡Como este! La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrá tiempos mejores No llores Que no sigan el coraje No te ves como equipa Un alma se te recorre No llores La vida sigue adelante Siempre habrá quien te levante Y alivia así tus dolores No llores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!